hoy se se destapa un eventual interés de Chivas en un jugador como Luis Romo, jugador de selección mexicana. Más allá de que Chivas ha estado insistiendo con la gente de Rayados de Monterrey para poder llegar a un arreglo y que les vendan a Jordi Cortizo, ahora se destapa un nuevo interés de Chivas en este jugador con paso actual en la selección mexicana y que llama la atención, ¿no? Porque Chivas ya fichó, mediocampista, ya fichó en esa posición, que es justamente Omar Gobea. Y Omar Gobea está directamente vinculado a esta situación. Les voy a platicar directamente cuál es esa relación y qué tiene que ver Gobea con Luis Romo, con Cortizo, con toda esta situación que se está empezando a hablar ahora de que Chivas va por Luis Romo para el cuadro del Guadalajara. De eso vamos a platicar en este video con las últimas noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las últimas noticias de las Chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Como siempre, yo soy José María Garrido y te invito a que te quedes hasta el final, hasta el final de este video, como siempre, con las últimas novedades respecto al cuadro rojiblanco. ¿Chivas está interesado en Luis Romo? Ya en algún momento lo estuvo, mucho tiempo lo estuvo, y nunca se animó a poner lo que hay que poner, que es el dinero. ¿Cómo está ahora el tema? ¿Cambian las circunstancias o qué es lo que pasa? De esto vamos a platicar en este video. Como siempre, gracias por suscribirte, por dejar un comentario y por compartir y dejarnos tu like. Vamos a hablar del tema de Luis Romo, que suena otra vez. Para llegar a las Chivas les voy a contar cómo está ese tema. ¿Cómo andan amigos? Qué gusto saludarles. Un fuerte abrazo. Yo soy José María Garrido. Resurge otra vez, de nueva cuenta, el rumor de que Chivas está interesado en Luis Romo, de que Chivas está negociando con rayados por Jordi Cortizo y por Luis Romo. No se trata, por supuesto, de desmentir a nadie ni nada, honestamente. Yo lo que he podido investigar, yo les cuento lo que yo sé, lo que he podido investigar respecto a esta situación. Y lo que está más que claro también, ¿no? Lo que se hace evidente también, porque ¿cómo va a negociar a Chivas? ¿Cómo va a negociar Chivas por Luis Romo? ¿Quieren dar el paso dos sin haber cerrado todavía el paso uno? Lo de Cortizo. Desde quién sabe cuándo ya están diciendo que está cerrado. Todavía no está. Y lo de Cortizo se ha complicado y se ha atorado. Y mientras lo de Arbelín Pineda no avance, acá no hay posibilidades, porque rayados no quiere desprenderse de este jugador. Eso por el lado de Jordi Cortizo. Por otro lado, que Chivas preguntó por Luis Romo, ciertamente preguntó Chivas por Luis Romo. Eso es una realidad, eso es cierto. El tema acá es que pues la situación está de la siguiente manera. Luis Romo es buscado por Chivas, pero también por América y también por Cruz Azul. Según informan fuentes desde la capital, lo que le interesaría más a Luis Romo, en todo caso, sería volver a Cruz Azul. Porque quedó ahí con un tema pendiente Luis Romo en cuanto a dar un paso importante más en su carrera, porque él se siente un jugador que fue valorado en su momento ahí en el cuadro de Cruz Azul. Chivas se sumó al interés. De hecho, era su primera opción. Este es el punto. La primera opción de Chivas era fichar a Luis Romo. Pero cuando se dio cuenta que no podía competir con las ofertas que hay de América y de Cruz Azul, porque siguen dispuestos, o sea, están en este mismo plan de no querer pagar sobre precio, de no querer pagar por jugadores a un precio importante, ¿no? Que, insisto, los, quien quiera buenos jugadores a precio de remate, pues no, no, estás, estás jugando algo que no, estamos en, en, hablando de lenguajes completamente diferentes, ¿no? Entonces, Chivas, cuando se da cuenta que no puede competir por eso, busca la siguiente opción. ¿Cuál era la opción siguiente? Era Omar Gobea, jugador que también viene de Rayados y que en el escalafón para Rayados, primero está Luis Romo, después Gobea. Gobea un jugador que en Rayados era sumamente prescindible. Yo les pregunto, ¿tendría lógica que Chivas buscara a Luis Romo cuando ya fichó a Omar Gobea? Si juegan en la misma posición. Vuelvo al punto que siempre hablamos, hay que cuadrarlas, muchachos, hay que cuadrarlas. No tiene lógica que Chivas vaya a buscar a otro mediocampista cuando ya fichó a uno y quiere buscar a otro, a uno creativo, que es el caso de Cortizo. Desde ahí, eso me parece, al menos cuando me lo cuentan, tiene mucha más lógica que el hecho de que Chivas hoy esté buscando a Romo y aparte a Cortizo. Y ya fichó también a Gobea. No tiene sentido, no tiene lógica, no cuadra el punto. Acá el tema es que Chivas sí ha buscado a Romo, pero cuando se dan cuenta que América pone millones, Cruz Azul pone millones y que Chivas llega con corcholatas, pues no se puede. Y con lo que traía, le alcanzó para fichar a la segunda o tercera opción, un jugador para Rayados descartable, como lo es el caso de Omar Gobea, que no dudo que Gobea en Chivas vaya a hacer buenas cosas, pero para una nómina como la de Rayados es un jugador que ya no sirve. De hecho, me contaban más, Cruz Azul ofreció a Eric Lira o a Rodo Rotondi a Rayados, a cambio de Luis Romo. Cruz Azul quería un intercambio. Rayados al igual que en otras negociaciones. Nada de trueques. Quiere venta. Quiere venta. Se está esperando también una oferta más fuerte por parte de América y a ver si Cruz Azul puede sumarse y seguir compitiendo. Cuando Chivas ve, la directiva de Chivas ve que se están golpeteando, Cruz Azul pone tanto, América pone tanto, América pone más, Cruz Azul pone jugadores, Rayados dice no dinero. Chivas no tiene nada que hacer en esa mesa. Está en otro lugar su sitio. Debería estar ahí, pero la directiva parece que no asimila ni asume esa grandeza que merece esta institución y que para aspirar a cosas importantes hace falta fichar a los jugadores importantes de esta liga. ¿Cómo se fichan los jugadores importantes? Gastando dinero. Algo que acá no quieren hacer. Yo soy José María Garrido. Gracias por habernos acompañado. Ahí tienen la información en cuanto al tema de Luis Romo. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Esto es Fútbol con Cerebro. Disfruten de su fin de semana.